Hola, mi nombre es Caterina Rengifo y yo acabo de ganar medalla de oro en la categoría Amazonas 15-17. La función que cumple la capitana del equipo es actuar como mano derecha de los coaches de los equipos o del equipo que el mío es Estados Unidos, obvio. Ayudamos en las prácticas, intentamos ayudarle a los entrenadores que es Chely Rivera, Adriel Rosario y Diandra Blanco a corregir a los niños, bajar los estribos, subir estribos, todo lo que tiene que ver con que salgan adelante en la competencia los niños. Es mi primer campeonato mundial, me siento como si es una experiencia fuera de este mundo. Todo el trabajo que le he metido, el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, ha valido la pena. Los sacrificios de mi familia, de mis entrenadores, de todas las personas que me ayudaron a conseguir este logro, esta medalla es para ustedes. Mi familia que no me puedo acompañar aquí hoy, mi papá, mi mamá, mi hermana, les quiero saludar a ustedes, esta medalla también es para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo, aunque sea de una distancia, me siento estática. Siempre tienes que dar tu 200%, aunque hayan 100 personas en una competencia, eso no importa. Tienes que creer en ti mismo para poder salir adelante siempre. Todo el mundo, vengan por favor a apoyar a todos los ginetes y amazonas compitiendo en la mundial de equitación 2022.